Bueno pues, continuamos con el tema. Cuidado con el tema de lo femenino. Gracias a Dios, ustedes lo saben por sus hijos, por los más jóvenes, gracias a Dios el racionalismo pierde terreno cada día. Eso es verdad. La juventud ya no cree tanto en la razón como nosotros que íbamos locos por la razón. Lo que se puede demostrar es verdad y lo otro no. Ahora ya están ellos más bien en vivir la vida en el buen sentido de la palabra y quizá en la sentimentalidad, el gozo de las pequeñas cosas de cada día. Ahí está lo femenino humano que levanta la cabeza. Este es el lugar donde sucede la resurrección. Así que las mujeres, lo femenino, topa con la resurrección del Señor. Y estas son las que son enviadas a los apóstoles. Con un mensaje. Primero, si le queréis ver, la libertad humana tiene importancia, si le queréis ver, a quien no le quiere ver, si le queréis ver, vais a Galilea. En lugar de trabajo de uno. O sea, volved. Es el sermón en la iglesia, digo, de San Lucas, ¿eh? Celebramos la resurrección. La queréis ver como aquellas mujeres. Al volver a vuestra casa, poneros a la brecha de la tarea de cada día con manos amorosas. Y le veréis. Id a Galilea. Hay una huida hacia adelante en la iglesia, y seguramente la había en la comunidad de San Lucas. Pues ya que estamos en la resurrección, venga, despeguémonos del mundo y vamos a gozar de Dios, ¿verdad? Y venga misas, y venga sacramentos, y venga alegría pascual, y los deberes de casa descuidados. Y estaría pensando en la iglesia, y aquí hay tres o cuatro, y yo conozco muy bien, que mejor estarían con su marido que aquí en la iglesia. Y lo soltó. Lo escribió. ¿Te queréis ver? Y si no, no se le ve. Y si no se le ve, no se está en la resurrección. La forma de que crezca por tu sangre la resurrección, es que vayas a Galilea. Vaya en el anonimato de cada día, y pongas todo tu amor y todo tu cariño. No hagas caso de aspavientos. Otros brillan mucho, pero no ven la resurrección, pues no están en su sitio. Quizá incluso el emperador de Roma, quizá incluso él no está en su sitio. O los grandes sacerdotes de Jerusalén, o quizá los grandes cristianos de ahora, a lo mejor no están en su sitio. Tú vete a Nazaret, en Galilea, y allí verás al Señor. ¿Y cómo le verás? Pues está claro que en el momento y en el trabajo de cada día. Las mujeres, por tanto, van con un mensaje. Las primeras que habían captado que algo sucedía, no acababan de estar muy seguras, pero habían captado la luz y habían visto algo. Y por dentro se les subió la idea, el ángel o el hombre de blanco, que les dice, y ahora hay que avisar a los apóstoles. Es decir, queridos hermanos, que si sabemos que el Señor ha resucitado, lo sabemos por las mujeres. Los apóstoles lo transmitieron luego, después. Las mujeres son las primeras. Por tanto, si alguno de nosotros cree en la resurrección, pero cree vitalmente, es decir, está del lado de la resurrección y de la luz, lo está no por lo que sabe, sino por lo que es capaz de amar. Que quede claro, esta es, esto es Nazaret, esta es Nazaret, esta es Galileo. No por lo que sabe, sino por lo que es capaz de amar. También lo que sabe puede ayudar, está claro, el que es tonto porque no ha dado golpe, tampoco está en la resurrección. El deber, para muchos el deber de Nazaret, el estar en Galilea, es aprender sabiduría y estudiar todo el día, evidentemente, y este cumple con su deber. Pero no por lo que sabemos, sino por lo que somos capaces de sentir, por lo que somos capaces de amar a los demás y de transmitir a los demás. El mensaje de la resurrección es una transmisión. Acordaos, como os habló, estando en Galilea. Bueno, esto es lo que he dicho, id y decídselo. Eran, la María, la Magdalena, Juana y María, la hermana de Santiago y las demás que estaban con ellas. O sea, todo el grupo de mujeres que seguían al Señor constantemente. María Magdalena, Juana, María de Santiago y las demás que estaban con ellas. Dijeron esto a los apóstoles, cumplieron con el mensaje, fueron los apóstoles, pero a ellos les parecieron desatinos de mujeres. Estamos en la época, evidente. Bueno, en la época. Yo no sé si conocen ustedes a una señora que se llama Elizabeth Schleser-Fiorenza, que es una teóloga feminista, pero sólida, y suele citar esta frase, si las mujeres un día, o una mujer, por preparada que estuviera, apareciera en San Pedro delante del Papa queriendo predicar o empezara a predicar, como empezó una una vez instigada por ella en Norteamérica, si alguna mujer se atreviera a cambiar el programa y meterse, empezar a predicar, inmediatamente la pararían. Y eso es decir, ¿y por qué la han parado? Porque está diciendo cosas de mujeres. El mismo mensaje de hace dos mil años. Hoy, hoy sucedería. Hoy sucedería. La mujer en la iglesia no tiene palabra todavía, como no sea en alguna iglesia. En la iglesia no tiene palabra. Es decir, que esto puede acabar con la fe en la resurrección. Y uno se pregunta, ¿y las dificultades que tenemos por creer en la resurrección no será porque esta es transmitida por la teología que esté aquí? Y no por lo femenino y el deber cumplido de cada día que es la mujer. Y no será que la iglesia se ahoga en estos mismos momentos porque lo femenino no tiene palabra. Es la iglesia del silencio. Hablábamos en tiempos comunistas de la iglesia del silencio. Ahora, esta ya habla y bien que ha hablado en el sínodo pasado. Esta ya habla y grita y dice que Roma no funciona así. Y bueno, pero ahora estamos en un silencio igual o que perdura durante siglos. La mujer en la iglesia es una multitud silenciosa. Es una iglesia del silencio. Y ellas fueron las que anunciaron la resurrección. Pero tendremos dificultades con la resurrección mientras las mujeres y noten bien que Lucas además da los nombres para que nadie diga no, esto se lo inventó Lucas. No, no, no. Algunas de ellas vivirían seguramente. Esta y esta y esta y esta. Esas fueron las que llegaron primero al sepulcro. Y las que se llevaron del sepulcro la luz. Y fueron los apóstoles y les transmitieron el mensaje de que fueran a Galilea. Pero los apóstoles, los apóstoles creyeron desatinos de mujeres y no les escucharon. Sin embargo, Lucas es muy bueno y ha trabajado con San Pablo y sabe algunas cosas. Dice, verso 12 del 24, pero Pedro, hombre, menos mal, menos mal que por una vez el jefe va bien porque hasta ahora ha negado y se ha avergonzado. Un momento, pero Pedro se levantó, no tengo nada contra Pedro, pero sí que hay que tener mucho contra la creencia que tenemos los cristianos de que Pedro es la iglesia. Eso hay que desbaratarlo de una vez por todas. Pedro es, bueno, es la iglesia, sí, como todos nosotros, pero la iglesia está centrada en Pedro, absolutamente no, no. Pero Pedro se levantó y corrió al monumento, menos mal, e inclinándose vio sólo los lienzos y se volvió a casa admirado de lo ocurrido, pero sin fe. Sin fe. San Juan lo dice de otra manera, corrieron Pedro y Juan, llegó primero Juan que era más joven, no entró porque era muy educado y Pedro que era más viejo pero pero educado entró al primero como es el jefe, entró al primero. Pero Juan que es listo o el autor del evangelio de Juan porque este final de San Juan es muy curioso, bueno, o sea que Juan llega al primero porque corre, a ver, a ver, esto dicen las mujeres las tontas que han, fue, y cuando está en la puerta del sepulcro para, llega Pedro corriendo y la embestida entra, se queda adentro y mira y vio los dientes de San Juan punto. Después entró el discípulo a quien el Señor quería, que esto se dice muchas veces, lo dice San Juan, el discípulo a quien el Señor quería, el educado miró, miró, vio y creyó, cosa que Pedro no había hecho todavía, Juan, el amoroso, creyó antes que Pedro, que era el jefe, ¿sí? Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra, damos cuenta, fíjate que bocetada más bien dada, ¿eh? Juan, educado, sentimental y tierno, llegó después, pero creyó primero, Pedro, el jefe, llegó antes, que es lo que toca, el Papa de abrir paso, pero cree después que nosotros, si somos amorosos, perfectamente, con qué valentía se describe la iglesia primitiva, así es, así es, si vamos el día de Pascua, el Papa y yo, y yo soy más amoroso que el Papa, yo le dejaré pasar delante, evidentemente, es la autoridad, pero yo veré el milagro antes que él, así de claro, y cuántas veces en la historia el Papa ha llegado primero y no ha visto nada, oh, oh, y cuántas veces en la historia los que han llegado a segundo, pequeños y enanos, han visto antes que el Papa, eso es de una maravilla y una descripción de la iglesia.